Papá, 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 papá. La niña. Mesity. Misits, 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 misits. Misits, 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 misits. Lashey schyou to the store and youreibt sean, unless they prevent anyone from dying, Sofía Sofía ¿Mana Sofía? ¿Mana Sofía? ¿Apasar? ¿Kena lagi? ¿Síquil? ¿Boboy? ¿Mana? ¿Tak hay nangis? ¿Sofía? ¿Angató? ¿Sofía? ¿Mana? ¿Angató? ¿Ey? ¿Itu Sofía? ¿Tepuk tangan? ¿Sofía? ¿Puk tangan? ¿Puk? ¿Puk? ¿Amán? ¿Puk? ¿Zofía? ¿Pandac? ¿Abang pandan? ¿Y adiós pandan? ¿Y abang pandan? ¿Abang pandan? ¿Abang ¿Puk? ¿Am ahí? ¿Puk? ¿Am ahí abang? ¿Hoop ¿Op? ¿Op? ¿Ok? Sofía Mijan Abang Sofía, angat tangan, ¿Mana Sofía? Sofía, ¿Mana angat tangan, Sofía? Sofía, ¿Mana, Sofía? ¿Mana, Sato, Cucumbá? Sofía, ¿Mana? ¿Mohammar Mízan, ¿Mohammar Mízan? ¿Jató? ¿Jató? ¿Mohammar Mízan, ¿Mohammar Mízan?